¿Qué significa soñar con la muerte de un familiar? En este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido diseñado para interpretar tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, solo dale me gusta a este video, suscríbete al canal y al final te explicaré cómo hacerlo. Soñar con nuestra propia muerte o ver morir a un familiar o a un ser querido en un sueño suele ser más frecuente de lo que se cree. Por lo general se trata de un sueño angustioso y con un despertar aterrador. Pero los sueños con morir no tienen por qué interpretarse como algo negativo. En general suelen traer significados de lo importante que es para ti aquella persona que muere o fallece en el sueño. Así que lo primero es que nadie va a morir porque soñaste con ello. Tu sueño no es el anuncio de que eso va a pasar. Dejemos eso bien claro. Lo que sí representa este sueño es que tú estás preocupado por esa persona que muere en el sueño. Estás viendo cómo esa persona de pronto está experimentando algún tipo de cambio y tú quisieras lo mejor para ese individuo. Y aquí aparece la palabra clave. Porque en los sueños la muerte siempre representa cambio. Tal vez estás notando de manera inconsciente que ese ser querido está atravesando por un momento difícil o diferente y tú quisieras poder ayudarle. Es más, a veces incluso el familiar que vemos morir es en realidad la representación de otra persona a quien estimamos mucho. Piénsalo. Soñar con la muerte de un familiar o ser querido significa que vemos a alguien a quien queremos atravesando un cambio y quisiéramos ayudarle. ¿Y qué podemos hacer con esta interpretación? Pues echarle una mano a esa persona o ser querido. Llámalo, búscalo, tómate un café. Pero no para contarle que soñaste con que esa persona se murió. No, no, no. Eso no. Búscalo para mostrar que estás de su lado. Que reconoces que está pasando por cambios y que estás aquí para ayudarle. Así que este es un buen sueño si sabes sacarle provecho. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios una pequeña descripción del sueño que tuviste. Respondemos a todos los comentarios y subimos videos y respuestas tanto en inglés como en español. ¿Y por qué no? Compártenos con tus amigos en Facebook y WhatsApp para que ellos también tengan sus sueños interpretados. Nos gusta interpretar sueños de manera psicológica y por pura diversión así que no hay nada que perder y sí, mucho por ganar. Eso es todo por ahora nos vemos pronto y ¡a soñar en grande! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!